Hola, soy Roberto Rodríguez y aquí arrancamos con el mundo en siete días en nuestra comunidad digital de FM Mundo Live. Gracias por seguirse sumando a la comunidad, Twitter e Instagram, me encuentras como arroba Roberto Ecuador. Hoy hacemos un balance de los hechos que han marcado la agenda en este veinte veintitrés a nivel internacional. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? ¿Qué ha pasado en este planeta durante este año? ¿Y cuáles son los hechos que marcarán la agenda ecuatoriana de cara al veinte veinticuatro? Hoy nuestro invitado es Bernardo Gortaire, politólogo e internacionalista, con él conversamos de inmediato. Muy bien, y hoy conversamos con Bernardo Gortaire, politólogo e internacionalista. Se termina un año veinte veintitrés que ha pasado rápido, este, pero que ha llamado la atención no solamente en el tema ecuatoriano, sino a nivel mundial, con una serie de de factores y una serie de de temas que han marcado la agenda al paso del tiempo. Bernardo, gracias por estar con nosotros en esta jornada para hacer una evaluación, un balance de lo que ha ocurrido en este veinte veintitrés. Un gusto, Roberto, encantado de estar aquí y conversar con ustedes. Bueno, empecemos entonces, ¿cuál cuáles consideras tú a breves rasgos, son los los hitos más grandes que han marcado este año a nivel a nivel mundial? Bueno, digamos que en temas que han generado los mayores impactos y que han teñido un poco el escenario globales, por un lado la continuación del conflicto ruso-craniano, que ya ha entrado en una etapa, digamos, de un cierto estancamiento, pero que sigue marcando muchísimo la agenda global en temas de la movilización de los recursos, de la ayuda al desarrollo, los presupuestos en términos militares. Luego tenemos justamente en esa misma línea el tema de el conflicto entre Israel y Gaza, que definitivamente ha sido uno de los casos históricos que habrá marcado para siempre, como uno de los eventos, digamos, de mayor impacto y más nocivos dentro de la historia de la humanidad, y que definitivamente van a asentar la pauta incluso para el mismo sistema de Naciones Unidas. Luego tenemos, y estos dos conflictos son importantes de mencionar porque definitivamente alteran muchísimo la manera en la que los flujos económicos globales e internacionales se manejan, el tema de la energía, sobre todo también en ese sentido. El tema que estás tocando, Bernardo, es muy interesante porque al final del día, y perdón por la crueldad de la pregunta, pero la guerra sigue siendo un buen negocio. Definitivamente, a la final son grupos de poder, detrás de las guerras existen grupos con intereses económicos, las industrias de la defensa, las industrias del armamento necesitan tener un constante flujo, una constante dinámica, y claro, de por medio hay principios éticos que pueden ser tomados en cuenta, pero también hay lobbies que promueven estas agendas y que mantienen la agenda de la utilización de las armas para mantenerse dentro de la dinámica y dentro del mercado. Incluso hay que poner a prueba las armas, ¿no? No podemos cegarnos ante eso, creo que sería muy ingenuo pensar que a los grupos que participan detrás de estos, de estos intereses, que muchas veces incluso son los mismos bancos internacionales los que tienen acciones dentro de estas empresas, no les conviene de cierta manera que siga manteniéndose la guerra como, como un marco, un escenario en el cual sus intereses se van poniendo en juego, sobre todo también cuando empiezan a verse también algunos espacios en los cuales ya no se mueve tanto la agenda y por ahí puede haber alguna chispa que reactive y que dinamice la economía de esos sectores. Ahora, en estas, ya estamos hablando de las teorías de la conspiración, pero en esas teorías conspirativas, donde también se habla mucho de esto, ¿no? Del buen negocio que es la guerra para unos. Por el otro lado, en el análisis político, para no quedarnos en lo económico, en el análisis político de cómo nos afecta esto, ¿cómo ves tú hoy, con tu óptica, el poder ver una guerra que antes nos llegaba por la televisión en un espacio internacional o por una publicación de prensa en una fotografía plasmada, una una situación de guerra, y hoy puedes seguirla online. Entonces tú puedes seguir online la, 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 lo digo con mucho respeto, pero, pero es terrible, hoy podemos seguir la guerra online de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, podemos seguir lo que está pasando con Rusia y Ucrania, podemos seguir, todas las guerras las puedes seguir online, y cómo afecta esto el proceso, el proceso político mundial. Bien, bueno, primero, antes que nada, una aclaración de, de más que una conspiración es simplemente ser conscientes de las variables, no, no digo que sea la única, el único factor que incide, como digo, hay otros elementos políticos, éticos, que inciden en el factor de la guerra, pero hay que tomar en cuenta el factor económico y no, y no hacernos los desentendidos. En términos del seguimiento que se le puede dar a los conflictos, definitivamente, una de las cosas que incide bastante en esto es la mediatización que, que llegan a tener los, los conflictos bélicos, porque en el corto plazo, generan una, un cierto balance de la opinión pública, que incide sobre todo en la política interna de los países que participan, participan en el conflicto. Pero lamentablemente hay también que reconocer que muchas veces para los países que no participan en las dinámicas, por más que estos conflictos les afecten a sus intereses comerciales, económicos, incluso luego en términos de internos, muchas veces la población, la sociedad civil, ni siquiera está muy pendiente, y y los medios dentro de sus dinámicas también de de consumidores, de atracción de lectores, o atracción de de consumidor desde contenido, hasta se olvida, y entonces en ese sentido, mira, el mismo conflicto ruso-ucraniano ya pasó de ser algo que salía en la en portadas, hacer algo que... Es parte del paisaje hoy, desgraciadamente. Claro, la gente lo normaliza, se acostumbra, se acostumbra al conflicto, y normaliza también que este tipo de eventualidades se den, y como no tienen un vínculo cercano, no tienen un vínculo identitario, pues muchas veces ni siquiera están muy conscientes de lo que está pasando, y yo insisto, o sea, a la final esto incide en muchas cosas, incide en los costos del consumidor, incide en la capacidad de las tasas de interés, incide en tantas dinámicas que podríamos alargarnos de, digamos, más de una hora, pero que a la final, la gente lo termina ignorando, y también los mismos medios tienen ahí que hacer un mea culpa, porque simplemente como ya no vende, como no hay tantas personas pendientes de lo que está pasando, simplemente también lo dejan de lado y dejan pasar lo que empieza a ocurrir. Claro, y se cambia el enfoque a otro lado, ni hablar del caso de la política ecuatoriana que está centrada en metástasis por ahora. Oye, a nivel internacional, ok, tenemos estos dos grandes focos de conflicto que, desgraciadamente, como tú bien lo dices, se empiezan a normalizar y se empiezan a convertir en parte del paisaje. ¿Qué otro hecho importante a nivel, a nivel global, calificas tú, ha sido de peso durante, durante este 2023? Yo creo que es importante también tomar en cuenta el escenario de la República Popular China, las dinámicas que están teniendo. Después de varios años de estancamiento, sobre todo después del COVID, China ha retomado un poco ya los, la, la, su participación en el escenario global, lo cual, digamos, en términos de dinamización del comercio es positivo, pero también está enfrentando unos procesos que son significativos en términos de su rol en, sobre todo, en el mar meridional de China, eh, y con el vínculo o la situación que están teniendo con, con Taiwán. Es, es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto, Taiwán cumple un rol en el sistema como un, una especie de, 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 de ente independiente, a la final, Taiwán es reconocido internacionalmente como parte de China. Y lo que ha pasado mucho en estos últimos meses ha sido una posición de los Estados Unidos, en las cuales han habido muchas, muchos voceros del ente político del estatus quo estadounidense, en el cual dicen que si China decide intervenir en Taiwán, van a ir a un conflicto. Entonces, es, es una zona nuevamente de, de mucho conflictividad, y esto se ha traducido en, en, en una perpetuación de un problema que ya venía desde hace varios tiempos, porque ahorita estamos ya con un conflicto que no es a nivel bélico, pero sí hay un conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y un conflicto tecnológico, sobre todo por. Y ahí la, ahí la pregunta, perdón que te, que, perdón que te interrumpo, pero la pregunta es ¿cuán dependiente es Estados Unidos de China? Bueno, ahí hablamos de un tema que en, en relaciones internacionales se lo maneja como interdependencia compleja. Básicamente no es un solo escenario, no es solo una agenda, sino que, tanto el un actor como el otro dependen, eh, como, como son socios comerciales significativos, China es un, un, es un país productor, eh, de, que tiene, o ha tenido durante muchos años una mano barata, eh, mano de obra barata, lo que ha generado es básicamente un, un especie de dependencia para la producción estadounidense en, eh, China, eh, y a la final, China también depende de la inversión estadounidense y de los capitales estadounidenses. ¿Cuál es el tema? Estados Unidos ahora empieza a darse cuenta desde Rusia, desde todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo misma dinámica que tiene con China, que el haber desplazado su producción hacia afuera, eh, le genera dependencias y le genera ciertas incertidumbres. Entonces ahora estamos viendo un proceso que se lo conoce como el near sharing, que básicamente es atraer de vuelta la inversión que se tenía en otros continentes y se lo empieza a tener o bien dentro de Estados Unidos o en países cercanos dentro de los cuales puede haber un mejor manejo de las cosas o existe una cercanía mucho más, eh, sólida en términos políticos o en términos identitarios. Entonces, uno de los grandes ganadores en ese sentido es México. México ahorita está teniendo un proceso de crecimiento bastante considerable porque están logrando atraer la inversión que antes estaba en Asia o que estaba en en Europa. Entonces, con eso se logran cosas. Incluso Venezuela ha terminado beneficiándose de estas dinámicas porque, eh, de todas las sanciones que estaban teniendo se han ejercido pausas con ciertos acuerdos políticos para que, eh, la, la producción del petróleo venezolano pueda también desbloquearse un poco y con eso controlar un poco los precios de los combustibles. Ahora que tocas Venezuela y voy a terminar con ese punto porque, claro, no puedo profundizar en un montón de cosas que quisiera preguntarte por, por, por el tiempo. Pero, Bernardo, ahora que tocas Venezuela y, y aprovechando tu conocimiento eh político. Estados Unidos acaba de hacer un acuerdo de intercambio de prisioneros eh importante con con el gobierno de Venezuela. Estamos a puertas de elecciones en los Estados Unidos con 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 Trump que sigue en la en la búsqueda de de su calificación para una reelección con Biden que sigue buscando una reelección a esas alturas del partido este y en medio de esto ocurre este intercambio de prisioneros donde este se estrechan las manos y se desbloquean con con gobiernos con los cuales están en en teoría políticamente muy distanciados. ¿Cuál es tu tu visión al respecto? Bueno, en relaciones internacionales para bien o para mal, digamos, desde lo ético es es siempre cuestionable, pero al final lo que priman muchas veces son los intereses en gran escama, en gran esquema. Eh muchas veces los los países optan al menos irse por el mal menor. Eh y depende mucho también de quién está en el poder, ¿No? Entonces en este caso Biden, Joe Biden representa digamos a una rama de los demócratas que es bastante entre paréntesis neoliberal eh y para ellos el interés en estos últimos años ha sido digamos recomponer la la dinámica económica de los Estados Unidos un poco desde romper un poco lo que estaba haciendo Trump. Eh eso es lo que implica de nuevo con todo este escenario de conflicto en el resto de el mundo especialmente con China eh implica una obligación de regresar de ver a a su zona de interés o a su zona de influencia como es América Latina y eso implica digamos hacer ciertos pactos o establecer ciertos vínculos con una Venezuela que también debido a tantos años de crisis tanto tantos eh digamos tantas catástrofes internas porque creo que no hay no hay mejor palabra para describirlo eh ellos también les toca eh ponerse en una posición en la cual tienen que ceder y y vincularse con los Estados Unidos pero y aquí quiero poner un paréntesis porque es otro de los eventos que que ha sido importante y por lo menos se se puso una pausa vemos incluso el tema del referéndum con la Guyana Esequiba que ahora Venezuela reclama eh después de de muchos años de que estuvo en una pausa una un relativo diálogo que implica incluso un una posibilidad de de conflicto bélico dentro de nuestra región que desde la guerra entre Ecuador y Perú ya no la habíamos visto entonces en ese sentido eh es es de significativa importancia tomar en cuenta cómo es como una es como un juego de dominós cuando se tumba una pieza y se altera el orden digamos establecido empiezan a aparecer actores que eh juegan en contra de un multilateralismo de una multipolaridad y empieza a retornar la la conflictividad wow interesante me encantaría seguir eh profundizando en estos temas pero el tiempo nos agarra Bernardo muchísimas gracias por por tus criterios creo que le hemos dado una una pincelada general eh creo a este a este planeta que se pinta se ha pintado con estas características durante este año veinte veintitrés solo para concluir a manera de 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 cerrar el tema cómo ves tú el veinte veinticuatro ahora te quiero preguntar desde desde la perspectiva ecuatoriana en el contexto global cómo 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 ves tú a este la la proyección de este Ecuador bueno a la final digamos nos hemos quedado cortísimos eh de de muchas agendas muchas cosas que están pendientes eh la misma alternancia o la misma dinámica de cómo cómo están cambiando los actores políticos en la región es importante hay que ver cómo cómo le va a Argentina con mi ley por ejemplo eh cómo le va a Brasil con Lula en estos próximos años en en materia también de cómo le va a Petro en Colombia para Ecuador es difícil para para Ecuador es complicado porque está en esta situación incómoda de tener un presidente que que está en campaña política permanente porque apenas tiene un un año prácticamente para para posicionarse eh desesperados obviamente por encontrar soluciones a la inseguridad latente eh viendo un mundo digamos caótico porque todas estas cosas que yo he mencionado incluso influyen en cosas como el consumo de drogas y que a nosotros nos afecta directamente como ecuatorianos ese tipo de dinámicas eh y Ecuador tiene que de alguna manera encontrar como que ese eh esa solución a su propia crisis sabiendo que lamentablemente los ojos del mundo al menos del mundo desarrollado están en otro lado pueden darnos algunas algunas atenciones algunos miramientos pero a la final la gran parte de la ayuda al desarrollo y la gran parte del de los financiamientos están mirando hacia Europa, Medio Oriente y también las dinámicas de Asia Pacífico. Entonces Ecuador tiene ahí un un desafío grandísimo eh y que obviamente ahí lo que tendríamos que aspirar es que los actores políticos se den cuenta de esto y empiecen a racionalizar un poco sus intereses, sus objetivos y darse cuenta de el mundo en el que estamos viviendo y que no es simplemente una cuestión de mirar hacia adentro y quedar mirándonos al ombligo. Me quedo con eso, Bernardo Gortaire, politólogo e internacionalista con nosotros acá en el mundo en siete días. Gracias. Gracias. Gracias.